¿Qué nos depara para este día 24 de diciembre? ¿Qué nos depara? En tres cartas te lo digo. Una, dos, tres. Vienen reencuentros importantes, tú vas a estar un poco volátil, tienes situaciones un tanto cansadas y apretadas, esa es la verdad. No te voy a decir nada que no esté aquí. Sí, me habla de reencuentros, de situaciones o incluso de contratos importantes en estas fechas. Por favor, hazte a un lado de todo eso que es la sociedad y encárgate de todo lo que es la familia. Son fechas de disfrutar la familia. Y nos dice que sigues todavía con algo, con algo que no te has enterado. Hay un secreto que todo mundo sabe menos tú. Así que, abre el ojo, abre el oído y pon mucha atención en lo que está pasando. 24 de diciembre. Vamos a ver, te lo digo en tres cartas nuevamente. La familia es primero. La energía hay que conservarla. Necesitas mucha energía para estos días. En particular para el 24. Y espera regalo o espera un premio o espera a alguien que estabas deseoso, deseosa de ver. Porque esa persona está pensando en ti constantemente. Piensa en ti y quiere ser parte de tu historia. Así que, tú sabrás. 24 de diciembre. Las últimas tres cartas. Y estas son muy importantes. Van a hablarnos del futuro y las reconciliaciones. Bien, nos habla de que hay que aceptar el problema. Tú, acéptalo. Recíbelo. Pero no te lo guardes. No lo guardes para ti. No te comas. Esa bilis, como dicen. Deja que fluya. ¿Sí? Oye, que tú me caes mal. Bueno, lo entiendo. No le puedo caer bien a todos. Oye, que tú eres esto y esto y este otro tipo de persona. Bueno, así fue como me educaron. No puedo cambiar algo que lo tengo arraigado de muchos años. Pero que tú... Yo estoy de acuerdo con que no pueda caerte bien. Pero no estoy de acuerdo que tú quieras hacerme sentir mal. Porque yo no me voy a sentir mal en estas fechas. Es así de sencillo. Las cartas me lo dicen. Mira, en un principio nos habla entonces de que tienes que estar muy consciente de todo. Muy, muy, muy claro o clara. Nos habla en la segunda línea que primero es la familia. Sí, se cumplen ciclos, se cumplen años, se cumple un tiempo determinado y renaces con esa energía. Y espera regalo, ¿eh? Espera regalo porque el universo algo tiene para ti. Y por último, las cartas también nos dicen. Hay un reencuentro con alguien. La bondad, el amor, la recepción. Recibir es algo hermoso. Aunque también dar nos libera de muchas cosas bonitas. Y al mismo tiempo, no tengarses en problemas. Los problemas siempre van a existir. Y si a alguien le caes mal, pues tú le caes a esa persona. Pero esa persona a ti, pues si tú le caes mal, no necesita ser tu amistad. Ahora, piénsale, yo sé lo que te digo. 24 de diciembre, hay que disfrutar, hay que, hay que disfrutar. Es la palabra, relájate. Que esto no ha salido, que aquel no ha llegado, que... Todo tiene su momento. Así que, disfruta y diviértete. Y me cuentas, ¿qué tal te fue tu 24 de diciembre? Aquí abajo ya sabes. Dale like y suscríbete. Que me hacen falta muchísimos, muchísimos amigos para poder tener una conversación todavía más amplia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!